En horas de la mañana se dio a conocer que en el Centro de Privación de Libertad de la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraicales, se ocasionaron disturbios entre privados de libertad. El ministro de Gobernación Francisco Rivas indicó que el enfrentamiento fue entre 12 estructuras criminales que operan en jabón, la de Marlin Montiel, alias el taquero, y la del capitán Bayron Lima. Ambos cumplían condena. El saldo de los disturbios fue de 13 personas fallecidas. Dentro de los inicios se encontraron armas de fuego de alto calibre y esquirlas de una granada. Autoridades del Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y Defensa publicaron recursos humanos y logísticos para devolver el orden en ese centro carcelario. En el momento las personas que ya fueron identificadas se encuentran el señor Lima Oliva, Johanna Elizabeth Piviel, de 24 años, ella es de nacionalidad argentina, Jerónimo Juárez, Víctor Manuel Cruz Cruz. A las siguientes personas uno se les ha identificado como alias como Calvino, Lico y Chichuñeco. El control de la cárcel de Favona que estaba sobre la distribución de droga a lo interior de la cárcel, como también es que los sistemas de control disciplina se incluyen en el mismo y el control de cambios a lo interno dentro de los 29 sectores que hayan existido. El titular de la cartera manifestó que se estarán trasladando a los reos que participaron en el crimen a otras cárceles del país y a Mario Montiel, alias El Taquero, será trasladado a la cárcel de Matamoros. Es que fue un ataque por parte del grupo en el que hay persona conocida como el Taquero en contra del mundo. Posiblemente por los conflictos internos que ellos tenían, como líderes de grupos criminales, al interno de la cárcel. Y en relación a qué acciones vamos a tomar, las 25 personas aproximadas que participaron en este hecho van a ser trasladados de la obra a otros centros. Y estamos por definir a qué centros transladaremos a cada una de ellas, y pero en un centro propondremos que a este señor, conocido como el Taquero, sea trasladado para la cárcel de la cárcel. Y para solventar el hacinamiento en los centros carcelarios, el ministro manifestó. A final de año, primero de dos, estaremos inaugurando los centros de privación de libertad. Y el legislativo que nosotros esperamos es que se sume a este esfuerzo, apoyando y fortaleciendo las políticas que como ministerio de represión se están desarrollando. Primero, aprobando el presupuesto que demanda las cárceles. Y segundo, promoviendo reformas importantes que ya están iniciando en su centro y que van a ampliar de alguna manera el asignamiento que existe en estas entidades. Y el presupuesto, lo que hemos pedido con una ampliación para el sistema que me decía entre 700 y 200 millones de personas, para poder generar un sistema de estructura y enfocar los recursos entre la educación, realización y la educación como lo manda la Constitución. Para que sea feliz con todo el mundo, todo el mundo.